El pasado jueves 12 de mayo tuvo lugar la cuarta cátedra abierta sobre justicia transicional en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba. El Centro de Estudios e Investigaciones Regionales nos comprometimos en sacar adelante un diplomado precisamente sobre los diálogos de paz en La Habana, denominados también Cátedra de Liderazgo por la Paz, dentro de los cuales incluyen diferentes conferencistas, diferentes temas que apuntan hacia los procesos actuales que se están llevando a cabo en La Habana en torno a los diálogos de negociación. Hemos decidido descentralizar esta actividad, la estamos haciendo en el Instituto Calarca, en la institución educativa Instituto Calarca, pero las cuatro cátedras abiertas del diplomado las hemos realizado acá en la Universidad del Quindío, de hecho hoy tenemos la última cátedra abierta sobre el tema de justicia transicional. Bueno, sí, lo que hicimos hoy acá en la Universidad fue explicar el acuerdo número 5 sobre verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición, que es el acuerdo más extenso que tiene el proceso de negociación, que tiene 63 páginas y que tiene varios componentes. Tiene el componente de una comisión de verdad, tiene el componente de una justicia especial para la paz, un tribunal para la paz, con varias instancias y también tiene el componente de garantía de no repetición. El proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, el proceso que seguramente va a iniciar en firme con el ELN en Quito, Ecuador, son los acontecimientos más importantes de este país en los últimos 50 años. Finalmente tenemos la posibilidad de poner fin a la guerra y de concentrar nuestros esfuerzos y nuestras miradas a la construcción o reconstrucción de este país. El invitado hoy a la cuarta cátedra abierta es el doctor Alirio Uribe Muñoz, él es abogado, fungió como director del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y es representante a la Cámara por Bogotá. El tema que va a trabajar o que en estos momentos está trabajando es justicia transicional en los procesos de paz en La Habana. Entonces pues la conferencia directamente es explicarle al auditorio y precisamente a los estudiantes del diplomado en qué consiste esta justicia transicional, cuáles son las ventajas y desventajas de ella con respecto a la sociedad civil y con respecto al mismo proceso de paz. La justicia transicional lo que hace es que a mayor verdad flexibiliza la punibilidad y la intensidad de las penas, es un procedimiento que está ajustado al derecho internacional y lo que hicimos acá pues fue explicar un poco cómo funciona tanto la Comisión de la Verdad como el sistema de justicia, la sala de verdad donde se debe esclarecer todos los hechos, la sala de amnistía e indulto, las salas de primera instancia para los que dijeron la verdad o para los que no dijeron la verdad, que este país tenga cambios. Los jóvenes que están hoy en la universidad pues van a ser los profesionales de mañana, son los que van a dirigir este país, a estar en muchas instancias de poder y en esas instancias se tiene que tener un compromiso por reconstruir este país.